Y el tomar reto inicia en 3, 2, 1, tomar reto. No, no lo logró. Tiro de esquina, sale el siguiente jugador. Aquí está la pelota para ver si puede estar en el fondo. ¡Gol! Este gol va. Este huevo aliento borracho de Liz. Por eso metió gol. Gracias Ruso por meter los chicles. Seguimos jugando. 3, 2, 1, tomar reto. Aquí está la joya haciendo lo imposible. Vamos a ver quién será el equipo que gane. Dicen que ya se está agarrando una infección aquí. Vamos a jugar. ¿Quién será el llevador? Equipo de hombres contra mujeres. Venga chique, se fue hasta el otro extremo. Gabi, lo tienes detrás de ti. Gabi, está detrás de ti. Venga, seguimos jugando. Aquí está Gabriela Ramírez. Casi se la pasa a Chocolat, pero no fue así. Aquí está Ruli. Otra vez. Venga Ruli. Fuera, seguimos jugando. Se cayó para abajo. ¿Dónde está? Se nos fue las bolas para abajo. Aquí está. Seguimos jugando. Vamos a jugar. Aquí está Gabi Ramírez. Vamos a ver quién será el equipo que pueda notar. El siguiente gol. Chocolat no se deja. Venga Chocolat. Viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buen! ¡Qué buen pase por dentro! ¡Ah! Venga Chocolat. Estás a punto de meterlo. Venga Chocolat. Tiro de esquina. Sale otra vez la pelota. Quedan los últimos 10 segundos de este primer tiempo. ¡GOL! A ver, Tomeiro. ¡GOL! Dicen que a Barbie le están escupiendo. ¿Quién? La gente en la calle. Me están diciendo que metió mano. ¿Se vio o no se vio? Vamos a salvar. Mayito. Metió mano. ¿Valió o no valió? Esto lo vamos a decidir después de la pausa, Mayito. No vale si metió mano a Rulli porque siempre mete mano a Rulli. ¡Si le cambia! Así es que espérate. ¡Pérense! Viene el primer cuarto de este futbolito. Gracias a nuestros patrocinadores. Si te quedas y jale el viernes, después si te lo fuerte, te contrata. Estamos viendo. ¡Acártelo! El programa con el intro más largo de todo el mundo. ¡Vaya! 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 El segundo tiempo está listo. Vamos empatados uno a uno. ¡Estamos listos! ¡Claro que sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Taba reto! Aquí está el siguiente tiempo. Vamos a ver quién hará el siguiente gol. ¡Hombre, somos caras! Se pone emocionante. Está lloviendo. Está lloviendo en el estadio. ¡Empieza a llover! ¡Empieza a llover en el juego! ¡Empieza a llover! ¡Ya está lloviendo! ¡Hay lluvia de saliva, Mayito, en este juego! ¡Hay lluvia! ¡Tiene la nota el siguiente gol! ¡Ah, gol! ¡Gol! ¡Gol de los hombres! ¡Seguimos jugando! ¡Tres, dos, uno! ¡Está barrando! ¡Aquí está Chiquen haciendo el intenso! ¡Vamos a ver, Chiquen! ¡Loviendo en el juego! ¡Ya está! ¡El área peligrosa! ¡El juego está totalmente ya! ¡El campo ya está mojado! ¡Y sigue lloviendo! ¡Tiene el siguiente gol! ¡Ah! ¡No para de llover! ¡Casi el autobal! ¡Casi el autobal! ¡No para de llover! ¡Vamos a ver si Chiquen lo puede hacer! ¡Se pone emocionante eso! ¡Aquí está Eli! ¡No lo tiene! ¡Se cayó el aguacero! ¡No ha soplado nada! ¡Hay un aguacero! ¡Vamos a ver qué es de aliadora! ¡Aquí está Liz! ¡Lo tiene Liz! ¡Ah! ¡Lo mandó a la esquina! ¡Vamos a ver si puede anotar el equipo! ¡Ah! ¡El equipo de las mujeres está en punto de anotar! ¡No lo anota! ¡No lo anota! ¡Vamos a ver! ¡Con la oreja! ¡Con la oreja! ¡No lo puedo hacer con la oreja! ¡Vamos con un patrocinador! ¡No mate Don Jorge! ¡Tan rojo como la rocha! ¡Que unita de ali! ¡Por poquito cae el gol! ¡Se están orinando! ¡Por poquito para caer el gol! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Lo trae otra vez Liz Elizondo! ¡Vamos a ver si puede hacer algo! ¡Aquí está Jessica! ¡Encontra a de Chiquen! ¡Y Eddie! ¡Viene Chiquen en la defensa! ¡Vamos a ver qué es de el equipo que pueda hacer el siguiente gol! ¡Vamos ganando 2 segundos! ¡Ganando los hombres! ¡Aquí está Liz! ¡Venga Liz! ¡Es todo tuyo! ¡La dejaste ir! ¡Una vez más la dejó ir! ¡Aquí está Chiquen haciendo imposibles! ¡Viene hasta el otro lado! ¡Se metió un tlacuache! ¡Se metió un tlacuache al campo! ¡Un tlacuache! ¡Se metió! ¡Ah no! ¡Vamos a ver! ¡Viene el huracán arriba del terreno de juego! ¡Ganador! ¡Gaby le está dando besos a la pelota! ¡Gaby! ¡¿Qué estás haciendo Gabriela?! ¡Gaby! ¡No le soples Barbie! ¡Viene Barbie! ¡Y vuelve a llover en el campo! ¡Los últimos 30 segundos! ¡Ya volvió otra vez a llover en el campo señores! ¡Viene el huracán arriba del terreno de juego! ¡Está cayendo! ¡Diez! ¡Gol! 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 ¡Vamos con la mano! ¿Quién lo metió? ¡Ok! ¡Vamos a salvar! ¿Valió o no valió, Mayito? ¿Valió o no valió? ¡No, porque lo metieron con la mano! ¡Ok! ¡Últimos segundos! ¡Gol! 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 ¡Vamos a ver qué le va a hacer! ¡Sí! ¡Gol! ¡Venga! ¡El equipo que haga ese gol! ¡Se ve! ¡Sigue lloviendo! ¡Sigue lloviendo! ¡Hay terremoto! ¡Oigan los truenos! ¡Oigan los truenos! ¡Se pone emocionante esto! ¡Están los truenos a todo lo que da! ¡Últimos segundos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que a Rudy le voy a boca a Papilla todavía! ¡Vamos con un patrocinador, señores y señores! ¡Papilla es a Rudy! ¡Por poquito nos suelta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡La agarró con la mano Gabriel! ¡Tenemos un equipo ganador! ¡Ganaron! ¡Las mujeres! ¡Ya ganaron! ¡Buenos! ¡No! ¡Póngame atención! ¡Era gol gana! ¡Era gol gana, Mayito! ¡Y las mujeres ganan ahora! ¿Dos? ¿Y cuántos ustedes? ¡Siempre llora! ¡Siempre llora! ¡Dos, dos! ¡Está bien! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Gol con el último segundo! ¡Gracias a nuestros patrocinadores de hoy! ¡Rimmel Barbie! ¡Chó! ¡Del maquíete en un instante y queda con la cara lavada! ¡Seguimos jugando! ¡Aquí está! ¡Gol gana! 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 ¡Vamos a ver quién gana! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Nos cambiamos de cancha! ¡Nos cambiamos de lugar! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Nuestra el que gana! ¡Nuevo estadio! ¡Diferente ubicación! ¡Se están caer las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Tiempo! ¡Tenemos un equipo ganador! Creo, creo que este partido, este fútbol, salió fuera de control. Aguas con las patas, aguas con las patas. Mayito, ya te había dicho que ya se había acabado y tú estás ahí de terco. Pero si el juego es tuyo, ¿yo qué? ¡Cállese! ¡Ganaron! ¡No, a mí no me calles de esa manera tú! ¡Ganaron las mujeres! ¡Tienes que ganar! ¡Como yo te voy a ganar! ¡Ganaron las mujeres!